Soy la América Ortega Murillo denunció el asedio y el espionaje del que ha sido víctima recientemente, poco después de que se estrenara Exiliada, el documental que protagoniza y en el que cuenta su vida como sobreviviente de abuso sexual. Mi colega Wilfredo Miranda conversó con Soy la América. Esta es la entrevista. Hola amigos y seguidores de Confidencial, les saluda Wilfredo Miranda desde San José, Costa Rica. El día de hoy estamos con Soy la América Ortega Murillo, quien tiene una denuncia que hacer por una situación que pasó frente a su casa aquí en San José, donde ella se encuentra desde hace varios años en el exilio. Hola Soy la América, gracias por estar con nosotros. Gracias. Si nos puedes contar qué fue lo que pasó. Sí, esto es una situación que seguramente se repite con otros nicaragüenses exiliados, pero en particular en mi caso fue la primera vez que se parqueó un vehículo violando todas las normas viales de parqueo en Costa Rica se abrilló frente exactamente a la ventana de la casa con banderas azul y blanco, dos banderas azul y blanco, el vidrio entreabierto y una persona que vistiendo camisa camuflada se mantuvo frente a la casa esperando, coincidiendo con la hora de salida mía y de mi hijo hacia la escuela. El vehículo, al tener la situación tan difícil, opté por que mi hijo saliera con otra persona. Esta persona cuando mi hijo salió hizo varias llamadas de teléfono, se mantuvo atento observando desde el retrovisor y posteriormente se mantuvo ahí por 30 minutos más. Pasó por lo menos casi una hora frente a la casa. Un vecino conversó, quiso decirle que se quitara del lugar, que entorpecía la vía y con lujo de prepotencia dijo aquí estoy bien y me quedo aquí. ¿Puede un vecino observar quién era? Era una persona mayor con acento nicaragüense y confirmó el vestuario de ropa camuflada con la que andaba. ¿Como militar? Militar, ropa camuflada militar para los costarricenses eso es muy llamativo. Aparte del hecho, insisto, de la forma en la que permaneció estacionado, bloqueando la vía para que otros vehículos se estacionaran. ¿Qué vía? O sea, según los contajes en la denuncia hay una particularidad que quizá para los costarricenses no significará mucho, pero para los que son nicaragüenses es un elemento muy temático. El detalle curioso era que tenía un gallo sobre la parte de la guantera extendiendo el vehículo y por lo tanto desde el balcón y desde la ventana de la casa se podía observar un gallo vivo aleteando frente al timón del conductor mientras éste permanecía ahí observando lo que había. Tenía toda la intención de ser visto, tenía toda la intención de que nos diéramos cuenta que estaba frente a la casa. Debo decir que ese día se encontraban, ayer se encontraba una visita por la mañana a la casa y que también el propósito seguramente tenía que ver con que la persona que me visitaba se enterara del nivel de control y de asedio que se tiene sobre mi persona y sobre el acceso de personas a mí. Vos a lo largo, pues desde que te exiliaste a lo largo de tu vida has sufrido hostigamiento y este tipo de cosas por la denuncia de abuso sexual que vos hiciste en el 97 contra tu padrastro Daniel Ortega pero alguna vez había llegado hasta el punto de tirar digamos un mensaje tan subliminal, un gallo o sea, lo hace muy particular esta amenaza. Sí, es particular porque por segunda vez hacen actos de esa naturaleza en la cual uno de mis hijos está involucrado porque era el horario específico en el que mi hijo va a la escuela y también el romper todas las reglas y suponer que en territorio costarricense pueden hacer lo que hacen en Nicaragua. Una cosa muy, muy simbólica también para las pretensiones de que los exiliados asumamos que en Costa Rica tenemos que también vivir en clandestinidad. ¿Qué mensaje mío el gallo se hizo? El gallo es una figura muy masculina y masculinizante. Lamentablemente he de decir que está incluso vinculada al poder sexual. Para mí la reiteración de que el abuso sexual que puede ser hecho por un hombre, en este caso el gallo, contra cualquiera, incluso contra una niña, también es el mismo poder político que se insinuó en la campaña en la que he posado del símbolo del gallo en Navajado. Es decir, esta vez el gallo que me abusó, según ellos continúa siendo ese gallo con el liderazgo fuerte, patriarcal, masculino y abusivo. En ese sentido tienen razón. Están tratando de prolongar un estereotipo de liderazgo que en Nicaragua ya no queremos y lamentablemente ese gallo ya se acabó. No aparece por ningún lado. Pero sí es sorprendente el hecho de que a todos los actos de asedio le ponen una firma, como lo hacen las maras o la mafia, que deja una huella para que sepas de dónde viene el acto criminal y de dónde provienen las ideas por las cuales se hacen. Soy América, este acto de hostigamiento, de amenaza, como lo quieran llamar, ocurre semanas después de la presentación del documental Exiliada, que básicamente la directora, Leonor Zúñiga, lo que hace es retratar el abuso sexual que vos sufriste de parte de Daniel Ortega durante años. ¿Vos crees que esto es una retención a ese documental? Yo creo que efectivamente el documental de Leonor, el acto de justicia, por eso el documental, el hablar, el decir son actos de justicia, el acto de justicia que está haciendo Leonor al divulgar lo que ha pasado y el primer precedente criminal de la familia dictatorial en Nicaragua, eso objetivamente para ellos implica el empezar a hablar de los crímenes por los cuales se les va a juzgar algún día. Todos los intentos tienen que ver con evitar que nosotros tengamos voz en espacios judiciales. También obviamente yo estoy en este momento unida a los exiliados que estamos pensando nuevas estrategias, ellos lo saben, que no estamos quietos, que a pesar del asedio estamos aprovechando este momento para fortalecernos y además para replantearnos una nueva etapa de lucha. Eso, obviamente con esto intentan evitar las alianzas entre nosotros, que exista miedo en trabajar conmigo, que yo tenga miedo de integrarme y por supuesto impedir un futuro retorno que es irreversible para muchos de nosotros. ¿Pero vos crees que en el Carmen este documental se entó mal? Porque el documental ha tenido, digamos, una crítica bastante favorable a nivel internacional, está en una gira. ¿Vos piensas que le estorba que tu denuncia sea removida en un contexto donde se le acusa de crímenes de lesa humanidad? Por supuesto, porque el documental no narra un caso, no narra una situación individual. El documental relata un síntoma en la historia política de Daniel Ortega y del proceso de abuso que él hizo conmigo y con el sandinismo. Y sobre todo relata el reto más grande que es contribuir con que las personas que aún siguen creyendo en este mito despierten y reconozcan que eso hace mucho tiempo empezó siendo una revolución distorsionada y al final de cuentas dejó de ser una revolución. El documental está también llamando a la conciencia afuera porque mucha gente a la distancia no logra apreciar la gravedad, la tragedia de lo que implica una revolución traicionada afuera y continúa creyendo en estas personas como mito. Evidentemente el documental trastoca y pone en evidencia lo que realmente ha ocurrido en Nicaragua y eso no solo conmigo sino con el país porque termina con la crisis de abril y creo que es un elemento que efectivamente causa preocupación. Ahora, señor América, voy a tener varios años exiliada aquí en Costa Rica debido a la persecución de la pareja presidencial en Nicaragua. Aparte de este episodio, ¿alguna vez había sufrido otro tipo de acoso aquí en territorio costarricense? Las autoridades costarricenses y también hay una instancia internacional donde está documentado todo el proceso que desde la Embajada de Nicaragua de manera sostenida se mantiene en torno a las actividades que realizo y también las acciones de intimidación en las que incluso se utilizan a grupos de periodistas o el tema de cómo intimidan a inversionistas que tienen negocios acá y en Nicaragua o incluso organizaciones internacionales, incluso de derechos humanos que las intimidan en la posibilidad de cerrar sus operaciones en Nicaragua si muestran en Costa Rica acciones de respaldo. En este caso fue conmigo y ahora estoy segura ocurre con nicaragüenses. Es decir, esta red que es tenebrosa en tanto encuentra siempre la manera de generar miedo por un lado y control se vuelve un síntoma que en ellos creen que puede tener el mismo efecto acá pero yo insisto, estamos en otro país, contamos con el respaldo y la responsabilidad de las autoridades costarricenses, las autoridades costarricenses recibieron, fueron notificadas están a cargo, están investigando y en su momento van a dar las explicaciones que corresponden. Una última pregunta, Soyla América, es decir, esto es un acto de investigamiento pero creo que vamos allá en el sentido del mensaje, no sé si subliminal o directo que envían con un gallo ahí, ¿quién crees vos que haya ordenado o ilvanado unas cosas tan finas? Bueno, definitivamente seguimos reconociendo la marca del ambiente criminal, es criminal, es perverso, insisto, cuando la fortaleza de nosotros está en el punto que más le lastima van con los más vulnerables. Nuevamente es un acto cruel, se involucra mi hijo, ante esto se fortalece también, están haciendo un camino de fortalecimiento, sin embargo toda la manera en la que ocurre tiene sello y firma en las personas a quienes he venido acusando y en quienes reitero que hoy se vuelven los criminales de todas las situaciones que han ocurrido en Nicaragua. Muchas gracias, Soyla América. Gracias.